¿Qué pasa, naturalistas? Bienvenidos a Notas Breves de Naturaleza, el episodio intersemanal del podcast Cuaderno de Campod. Episodio número 7 ya. No sé si sabes que este podcast es un mini podcast o micro podcast que suelo hacer una vez a la semana, ¿vale? Del podcast que suele salir cada sábado, Cuaderno de Campod, pues entre semana siempre si hay alguna noticia interesante pues la comporto por aquí en nada, en menos de 5 o 6 minutos. Te recuerdo que todas las noticias que compartiré las puedes encontrar en las notas del episodio, si la escuchas en Spotify, en iVoox, en Google o en Apple, por ejemplo, incluso en YouTube, pues allí lo encontrarás, ¿vale? Y empezamos con la primera. Y es que desde Grus Extremadura, que bueno, pues es una asociación, han hecho el primer censo de grullas de este año, ¿vale? Y les ha salido la cifra de 171.284 grullas que hay ahora mismo en la península ibérica, ¿vale? Y lo reparten de la siguiente manera. Por comunidades autónomas, Euskadi 76, Cantabria 50, Navarra 7.514, Aragón 41.197 grullas, una pasada, La Rioja 37, Cataluña 106, Comunidad Valenciana 11, Illes Balears 13, Castilla y León 5.039, Madrid 298, Castilla-La Mancha 27.893, Extremadura 76.861, estos son los que más, y Andalucía 12.279. En total, ya te lo dicho, 171.284 grullas a día de hoy en la península. Siguiente noticia interesante, y es que SEOberlife, y concretamente el Comité de Rarezas de SEOberlife, ha publicado el informe de septiembre-octubre de 2022 de las rarezas homologadas, ¿vale? Y concretamente, este informe contiene 82 registros homologados relativos a 36 taxones, ¿vale? En las notas os dejo el enlace sobre dónde se puede consultar. Y a destacar, pues, por ejemplo, el 12 de octubre, en Cabo de Peñas, el ornitólogo Rubén Martínez grabó el canto de un añapero yanqui antes del amanecer, ¿vale? Siendo esta la cuarta cita para España. Otro importante, primera cita para España, el 7 de octubre, Pito euroasiático, ¿vale? En la playa de Playa Lundi, creo que es, en Guipúzcoa, Irún. ¿Vale? ¿Qué más? Por ejemplo, el 8 de julio, en el Prat de Sombou, en Menorca, David Vendram y Elena Fischenberg avistan y fotografían un ejemplar adulto de abejaruco persa, ¿vale? Es un abejaruco muy bonito, que tiene colores muy verdosos. Y, bueno, alguna más, por ejemplo, que destacan ellas, pues, el Bisbita de Hodgson, que ha sido visto en bastantes sitios de la Europa Occidental. Cabo de Peñas, Asturias, la línea de la Concepción, Cádiz, en el Rocío, en Huelva, en Ceuta, en Girona, en Sadragonera, Baleares, etcétera, etcétera. ¿Vale? O sea que, pasaros por el enlace y podéis allí consultar una lista de todas las rarezas homologadas de septiembre-octubre. Y la última noticia interesante de estos días, que voy a comentar, es una noticia de el diario El País, de toda la vida, y en el que Esther Sebastián, que es una ornitóloga, explica de que nos dirigimos hacia una primavera silenciosa, en la que casi no van a ver sonidos en el campo. En el artículo se explican diversos puntos y, bueno, básicamente, resumiendo, es que las vocalizaciones de las aves tienen una función de comunicación y que, como hay pérdida de biodiversidad, si no tengo con quién comunicarme, pues vocalizo menos. Y si además no tengo que defender, por ejemplo, mi territorio de rivales, en el caso de los machos, pues también vocalizo menos. Y esto es el pez que se muerde la cola. Incluso hay aves que han llegado a olvidar o a no aprender el canto de su especie, por eso, pues por falta de individuos. Pásate por el enlace y mírate el artículo, que está muy interesante y, bueno, es un poco aterrador, la verdad. No me imagino yo una primavera sin aves, sin cantos de aves. Y hasta aquí el Notas Breves de Naturaleza de la última semana de diciembre, ¿vale? Esta semana he grabado dos porque he tenido más tiempo libre, he estado por casa y descansando y publiqué, creo que el martes y hoy jueves. El sábado hay episodio del podcast, el último episodio del año, porque da la casualidad de que es el último día del año y, bueno, pues seguiremos ahí al pie del cañón. Bueno, muchísimas gracias por escucharlo, ya sabes, cinco estrellitas me puedes dar en Spotify, dejadme un comentario, manita para arriba en iVoox, comentarios en iVoox, en Apple Podcast también las estrellitas y los comentarios se agradecen y en todos los demás sitios, pues más de lo mismo. Te invito a que te pases por el grupo de Telegram de Naturaleza, Ornidología y Fauna Salvaje Ibérica, que ya hemos superado los 400 miembros, vamos camino de los 500. Y, bueno, allí hay gente compartiendo información muy chula y está muy, muy, muy guapo, ¿vale? Mucho valor y mucha información y mucho conocimiento. Y nada más, muchísimas gracias por escuchar el episodio y hasta el sábado, naturalista.